Los videojuegos son una referencia clave de interacción cultural para millones de personas, no sólo para jóvenes y adolescentes. La evolución de los nuevos formatos y utilidades amplían el espectro de consumidores, con muchas oportunidades formativas y de ocio. Desde el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España apoyamos la creación de contenidos que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión, inspirados por principios y valores como la solidaridad, la cooperación, el fair play, el juego limpio o la igualdad de género. Nuestro objetivo es ayudar al sector a crecer durante los próximos años, fortaleciendo su estructura y consolidando una red de empresas potentes para poner en valor la calidad creativa española y contribuir así a favorecer su competitividad a partir de esa comprensión cultural y ética, de ética pública, que señalaba al principio. Por esta razón creamos la Mesa del Videojuego, dependiente de la Conferencia Sectorial de Cultura. Esta mesa celebró su tercera edición el pasado mes de diciembre, confirmándose como un espacio inmejorable para el debate y la colaboración entre actores públicos y privados. El compromiso del Gobierno con el sector del videojuego y la creación digital se refuerza ahora con el Hub Audiovisual Español, que presentamos hace unos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De forma más inmediata, en este 2021, los presupuestos del Ministerio de Cultura y Deporte incluyen por primera vez una partida específica para promover una nueva línea de ayudas dedicada al sector del videojuego y a otras formas de creación digital. Estamos trabajando ya en lanzar la primera convocatoria, en este segundo trimestre del año, con la que queremos dar respuesta a algunos de los retos a los que se enfrenta el sector, como reducir la polarización empresarial o hacer frente a la brecha de género, uno de los mayores desafíos también en esta industria. Otro elemento clave, y al que también se refiere el libro blanco del desarrollo español del videojuego, es el fomento de la internacionalización. A través de la Dirección General de Industrias Culturales y de Propiedad Intelectual, participamos en el Programa de Coproducción Internacional de Videojuegos en Europa. Se trata de un programa de impulso de estudios en materia de videojuegos que favorecerá sin duda el intercambio de análisis y puntos de vista entre diferentes países como Francia, Alemania, Bélgica y ahora también España. Una línea de trabajo que intensificaremos en los próximos años. Por último, querría destacar el trabajo que se está realizando desde el Ministerio en relación con la conservación de los videojuegos como patrimonio cultural español. Desde febrero del pasado año de 2020, la Biblioteca Nacional de España ha mantenido varias reuniones para mejorar la conservación y el acceso a los videojuegos españoles. Como resultado del trabajo conjunto de identificación y creación de una base de datos con representantes del sector, estamos desarrollando una campaña que sirva para asegurar el acceso a largo plazo a los videojuegos, el acceso y la conservación. Este sector representa una de las industrias creativas y culturales más dinámicas. En ella confluyen distintos tipos de artistas y de creadores y ofrece infinitas posibilidades de desarrollo, tanto desde la perspectiva de los productos y de los mercados, como de las utilidades o potencialidades pedagógicas, formativas y de ocio. La apuesta por la creación digital y los videojuegos es una apuesta por la convergencia entre cultura y tecnología. Cultura, creación, industria audiovisual, innovación, talento. En todo ello pensamos con el fin de impulsar un sector muy potente de presente y de futuro en España, en Europa y en el mundo. Muchas gracias.